Bueno, y ayer chocaron dos aviones, por suerte fue en tierra y se rozaron y no hay ninguna víctima fatal. Esto ocurrió en el aeroparque, entre un Boeing 737 de aerolíneas que se preparaba para despegar hacia Tucumán y un embraer de Austral que venía de Brasil y rozaron sus alas en tierra, se llevó la peor parte el avión de aerolíneas. Un incidente que esta mañana minimizó el presidente de aerolíneas, Mariano Recalde, dijo que fue un incidente menor. Diego Dominelli es periodista especializado justamente en temas aeronáuticos. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Fue un incidente menor? Sí, es un incidente menor y no es la primera vez que pasa en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery que algo así sucede. Y para hablar específicamente de los daños, habría que estudiar bien los daños estructurales de los aviones, pero en realidad como se tocan el ala del avión de aerolíneas con la parte trasera, el ala trasera del embraer de Austral, es posible que el daño mayor, por ahí a simple vista parece que es en el avión de aerolíneas, pero podría ser perfectamente en el avión de Austral. Ah, correcto. Ahora, con relación a cómo se controla, digamos, el estacionamiento de aviones en tierra en el aeroparque, ¿esto es manualmente a través de la gente que está en pista? Mirá, los mecanismos son varios. El principal es que en las calles de rodaje y pistas de aterrizaje siempre hay líneas de marcatorias para que el avión circule por el lugar que la línea le está indicando. En el sector en donde se rozan estas dos aeronaves hay líneas amarillas por las cuales los aviones van dirigiéndose, o sea, van rodando hacia la manga o después cuando salen de la manga, que son empujados por un tractorcito en una maniobra que se llama pushback, después por esas líneas amarillas se dirigen hasta la cabecera de pista para despegar. La situación es que el avión de Austral ya estaba estacionado y el avión de aerolíneas estaba en esta maniobra de pushback para poderse poner en pista de rodaje y luego ir hasta la pista de despegue y despegar. El roce se produce cuando estaba la maniobra, el pushback del avión de aerolíneas. Esto según la información que estamos teniendo, obviamente que hay que esperar la investigación de la Junta Investigadora de Accidentes. Y estas operaciones que te estoy contando también son acompañadas de las tareas de los señaleros. Hay señaleros en la punta del avión y señaleros en la punta de ala de los aviones. Aparentemente habría faltado un señalero cuando el avión de Austral estaciona, porque esto pudo haber pasado por el siguiente motivo. Si el avión de Austral estaba parado en una posición incorrecta, o sea, más afuera del lugar de estacionamiento, cualquier avión, en este caso el de aerolíneas, hubiera rozado como finalmente rozó el ala trasera del avión de Austral. Esto es lo que motiva que se tenga que investigar este incidente, que la verdad que sí, es un incidente menor en la industria aeronáutica. Esto se denomina de esta forma. Viene un caso muy similar a este que ocurrió en febrero del año pasado, febrero del 2012. Un avión de LAN, de LAN Argentina, fue rozado o impactado por también la punta de ala de un avión de Gol, una empresa brasilera, también en el aeroparque. Y tomando un poco en cuenta el incidente de ayer, en donde se rozan el avión de aerolíneas y el de Australia, y este incidente que te cuento también del avión de LAN y de Gol del año 2012, para mí esto también pone un poco en el tapete aeronáutico algo que ya se viene trabajando y que se viene hablando mucho, que es la congestión aeronáutica del aeropuerto Forgeñuber y el aeroparque metropolitano. Bueno, hay muy poco margen de error, dada la cantidad de aviones que están operando en aeroparque. Estos incidentes también pasan en otros lugares del mundo. Hace poco, un avión de Aerofrance, un AeroBas 380, que es el avión más grande que vuela en el mundo, también rozó un avión pequeño, un bombardier de una empresa subsidiaria de American Airlines, con, o sea, eso terminó siendo un accidente, por suerte sin consecuencias para ninguno de los pasajeros, pero, volviendo a lo que pasó acá en el aeropuerto Forgeñuber y es para rever de qué manera se puede implementar un proyecto que sí hay para ganar espacio dentro del aeropuerto Forgeñuber y algo que no es fácil porque los espacios territoriales del aeropuerto para construir mucho más no dan, pero hay un proyecto que ahora está parado en la justicia y que es sacar, mudar todas las operaciones aéreas de los taxis aéreos, de las empresas de jet privados, que son absolutamente necesarias, como en cualquier país del mundo, pero que esas operaciones y esos hangares de esas empresas sean mudados mitad de Ezeiza, mitad al aeropuerto internacional de San Fernando, precisamente para descongestionar lugares en donde hay aviones estacionados, tanto de aerolíneas, de Austral, de Land y de Gol, como los hechos, estos dos incidentes lo han demostrado, hacia otro sector, hacia sector donde hoy están esos hangares de las empresas de jet privado, ejemplo, Marcair Jet, que es una empresa del grupo SOGMA. Esto hoy no se está pudiendo realizar porque hay amparos en la justicia que impide, hasta que la justicia resuelva, si estos hangares finalmente pueden ser mudados a Ezeiza o aeropuerto. Porque a mí la reflexión que sí me viene es que, sumando la cantidad de pasajeros que se vieron afectados, tanto por el incidente de Ashael con los dos aviones, el de Australia y el de Aerolíneas, y el de Gol y el de Land el año pasado, como te contaba, estamos sumando alrededor de 500 personas que se vieron afectadas en sus operaciones, en sus viajes, producto de que la operación en aeroparque está congestionada y producto de que la aviación, en este caso de jet privado, no está cediendo un lugar que sería necesario que lo ceda para que el beneficio del transporte aéreo, tanto para placer como por trabajo, sea más en función de la mayoría de los pasajeros que están volando en el país en la aviación civil. Es absolutamente necesario la empresa de jet privado, pero me parece que sí, esos aviones que además no pasan por los sectores en donde operan los aviones o de Land, de Gol, de Aerolíneas o de Austral, y operan desde un sector muchísimo más descongestionado, tienen absolutamente garantizado el cómodo operamiento de sus operaciones aéreas sin ningún tipo de riego, cosa que está bien, pero si ponemos en riesgo el normal desenvolvimiento de las operaciones de la aviación civil para la mayoría de los pasajeros, me parece que hay una cuestión prioritaria que se está dejando de ver y que sería bueno ponerle el acento para poder evitar, en primer lugar, para descongestionar sectores que podrían ser descongestionables, en segundo lugar, para maximizar los estándares de espacio en los cuales tienen que transitar aviones como los Embraer, los Airbus 319 y 320 de Land, o como los 737 de Alolíneas y de Gol, y en tercer término, para minimizar los errores que son humanos y que en la aviación, no solamente de la Argentina, sino en el mundo, son inevitables y que específicamente la aviación tiene sistemas operativos que contemplan el error humano para que no se llegue a un roce en este caso, pero que si se sigue operando de la manera que se está operando en aeroparques es muy posible que... Vos mismo, está bien, no, no, está bien el problema estructural que estás planteando y la posibilidad de errores humanos, también, digo, vos planteabas, digo, que faltaba un señalero, ¿no? No son condiciones tampoco para operar, ¿no? Eso no es un error, sino que no estaba el personal que tenía que estar. Claro, en caso de haber sido así, exactamente, el señalero tendría que haber estado. Eso es ineludible, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que en el evento de ayer no hubo errores humanos, o sea, ineludiblemente hay que... No, pero marcaba la diferencia entre un error humano y una negligencia, porque si no está el señalero es más una negligencia que un error humano, errores y estaba y se equivocó. Y tener las dos, tener la negligencia y tener el error, porque sin el señalero no se podría, no se debería operar, pero esto, insisto, volvió a su sede, pasó hace un año y, o sea, yo le... Está bien, no, 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 correcto. Quedó muy claro, Diego Domineni, muchísimas gracias, muy clara tu explicación. No, por favor, María, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!